y Deportivo Morteros y también profe de Tiro Federal y Deportivo Morteros tanto en Inferiores como también en el SED, el Centro de Entrenamiento Deportivo que fue una de las actividades que volvió también esta semana y bueno, vamos a charlar un poquitito de todo. Santi, ¿cómo andás? Aquí Sebastián te saluda, buen mediodía. ¿Qué haces, Seba? Buen mediodía para vos y toda la audiencia. Bien, bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Bueno, primero, a ver, hay muchos temas para tocar. ¿Volvió el SED esta semana? ¿Cómo están trabajando? Porque, bueno, sabemos que, por ejemplo, volvieron algunas actividades sí, otras no. ¿Cómo es el sistema? Sí, sí, contento más que nada por la vuelta al trabajo. Yo creo que todo esto, Seba, de la pandemia hace que uno tenga que reinventarse. Nosotros volvimos a trabajar ayer con lo único que está habilitado, permitido, que es la actividad física denominada calisteña, que para que vos tengas un idea o la gente, toda actividad física con el peso corporal, sin ningún tipo de elementos, ni aparatos, todo con el peso del cuerpo de cada uno. Y, por ejemplo, bueno, si bien ayer solamente fue la vuelta, de a poquito, digo, ya hay gente que sacó turnos, que se prendió, eso va de a poco. Sí, 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 ayer Seba, por ser el primer día, la verdad que la gente respondió muy bien. Yo creo que más allá de que sea una modalidad distinta, necesitaban por ahí, viste, hacer actividad física o salir un poco de la vida rutinaria. Más que uno siempre estaba acostumbrado a entrenar. Así que en base a eso hay que agradecer y, bueno, de a poco la gente se va a ir acostumbrando también a la modalidad de turnos y demás. Bien. ¿Cómo tienen que hacer, digo, para aquellos que estén interesados en ir? ¿Con quién se tienen que comunicar? ¿Los horarios que están manejando? El CED está abierto de 8 de la mañana a 20 horas y se comunican con los profes que están a cargo del CED para, bueno, cualquier duda que tengan, si necesitamos explicarle lo que se está llevando a cabo y en base a los turnos, todo con los profes. Ya después lo que es cuota y demás, eso todo en secretaría. Bien. ¿Cómo es más o menos el protocolo que se está manejando para entrenar o para hacer cárcel? Sí, el protocolo se va, viste, que seguramente se tiene que aplicar en la mayoría de los casos. El distanciamiento social, todo lo que corresponde a lo de bioseguridad, el lavado de manos con alcohol, cada uno se tiene que traer su bebida con su botella, su toalla, pero nada, viste, Seba, nada raro o nada que por ahí no se conozca en base a los protocolos. Y bueno, como te dije anteriormente, nada de utilizar aparatos y demás. Bien, bien, bien. Muy bien. Así que, bueno, todos invitados, digo, ya es un paso que se vuelva, si bien no normalmente, entre comillas, la palabra normalmente, digo, pero bueno, ya es un paso adelante. Sí, sí, Seba, yo creo que también esto le viene al club para empezar de a poco a abrir sus puertas, a que la gente vuelva, en el caso nuestro, a poder volver a trabajar. Y como te dije anteriormente, yo creo que después de esto, a mi entender, a largo plazo, no creo que todo vuelva a ser como antes, por lo menos, viste, los meses siguientes. Yo creo que vamos a tener que adaptarnos a nuevas modalidades, a nuevos protocolos, y bueno, no queda otra que adaptarse para seguir, viste, adelante. Muy bien. Santi, bueno, eso hablando de la parte de profe, allí como uno de los miembros del set. Como futbolista, ¿cómo ha pasado Santiago Valari, o cómo está pasando Santiago Valari esta cuarentena, los jugadores de tiro federal, esta nueva modalidad de entrenamientos con Zoom? ¿Cómo la está llevando? No, ahora, viste, con eso, Seba, que permitieron, viste, que se puede correr y demás. El cuerpo técnico está pasando tres estímulos semanales, y bueno, cada jugador tiene que llevarlo a cabo, pero por ahí los primeros meses es complicado, viste, uno acostumbrado a estar siempre en el club, a entrenar, viste, a dirigir en inferior y demás, fueron, viste, feos, que considero que a todos les ha pasado. Así que nada, con ganas de volver lo antes posible, es toda incertidumbre, no se sabe cuándo se podrá volver, pero bueno, hay que estar preparado, no dejar de entrenar, porque si no después la vuelta va a ser más complicada. Así que nada, respetando todo lo que el cuerpo técnico dice, y entrenando, viste, de la mejor manera. Bien. No sé si ahora, porque bueno, ya se han habilitado cosas, como decís vos, no es lo mismo que los primeros dos meses, pero ¿es difícil motivarse, digo, hacer los ejercicios, entrenar, sabiendo que por allí no se juega, no se puede entrenar normalmente? Sí, sí, Seba, no es fácil. Yo creo que en estas situaciones lo mental juega un rol importantísimo. Yo, gracias a Dios, tengo una relación con Goro, y hablamos siempre con el cuerpo técnico, que por ahí los primeros meses tratábamos de darle prioridad a eso, viste, a lo mental, para que el jugador por ahí no se canse antes de tiempo, porque uno sabe que cuando se vuelva hay que realizar nuevamente una pretemporada, y a principios de año hicimos una, entonces, viste, lo mental juega un papel importantísimo. Pero bueno, hay que ser fuerte, y como te dije, tratar de mirar hacia adelante, que seguramente cuando todo esto se renueve vamos a tener cosas lindas por jugar y objetivos por cumplir. Muy bien. Te pregunto, Santi, como persona, ¿qué aprovechaste a hacer o qué volviste a hacer a lo mejor en esta cuarentena, por una cuestión de tiempo, que antes a lo mejor no hacías? Yo creo, Seba, que me parece que en una nota que le habían dicho a Gerardo, lo había resaltado también, lo mismo Germán, aprovechamos para capacitarnos, para interactuar e intercambiar ideas y formas de trabajo con otros profes, con otros técnicos, viendo lo negativo de todo esto que ha pasado, yo creo que también hay cosas positivas. Como recién viste, Seba, te decía, que antes a lo mejor por cuestión de tiempo, de horario, uno no podía hacerlo, entonces yo creo que le hemos sacado cosas positivas también. Día a día tratar de crecer y de seguir capacitándonos. Bien. Pero digo, por ejemplo, en tu casa, ¿qué volviste a jugar a la play? ¿En qué pasabas el tiempo? Yo, Seba, play, cero. Me gusta mucho leer, así que nada, trataba de en internet ver entrenamiento, tanto de intercambiar ideas con el cuerpo técnico, viste, casi todo relacionado, viste, a lo que me gusta, que es el fútbol o tratar de buscar diferentes metodologías acá en el gimnasio y demás. La prioridad, Seba, fue siempre tratar de seguir incorporando conocimientos. Muy bien. Y como futbolista, y también como profe, y por así con una categoría a cargo en lo que tiene que ver inferiores, ¿cómo ves este 2020? ¿Crees que puede haber fútbol aquí en nuestra zona? ¿Crees que a lo mejor sí se podría haber arrancado aquí? Pero bueno, con lo que destacó la AFA fue un paso atrás. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinión tenés? Sí, yo se voy a ponerle en base a inferiores, por ahí, viendo lo que pasa, yo lo veo bastante complicado, por ahí con las categorías más chicas. Yo creo que lo de inferiores, y es una opinión mía, va a ir mucho de la mano cuando vuelvan los chicos al colegio. Me parece que por ahí cuando los chicos puedan volver al colegio, a lo mejor eso va a dar un indicio, sería un puntapié inicial para que a lo mejor en inferiores se pueda volver a entrenar. En base a primera, creo que la liga ya dio por obada, por finalizado, el torneo oficial, y después, bueno, quedará a lo mejor entre los clubes, ponerse de acuerdo si quieren armar algo no oficial, como para que el jugador no esté tanto tiempo parado y haya algo de competencia. Bien. Tema sueldo, Santi, porque sé que es difícil para los dirigentes, para los clubes, porque se han caído sponsors y demás. ¿Cómo viene ese tema allí en Tiro Federal? Bueno, nosotros lleva hasta este mes, en fútbol hemos cobrado el 40%, y bueno, después vamos a ver cómo sigue, en teoría seguirían el mes que viene pagando, así que bueno, en base a eso hay que estar agradecido, porque uno por ahí habla con colegas y Jalbo Tiri Nueve, el resto ha dejado de pagar, y es una realidad, por ahí, viste, según el dirigente, pero en esta se han comportado, porque tranquilamente ellos podrían haber dicho, che, muchachos, no están entrenando, no están jugando, se les deja de pagar, pero bueno, han hecho el esfuerzo, así que bueno, ojalá puedan también sostener ese esfuerzo, y nosotros después en un futuro reivindicárselo, cuando se renueve la competencia. Muy bien. Bueno, a ver, Tiro Federal y Deportivo Mortero, este año no entró, o no participó, porque bueno, destacaba por ejemplo algún dirigente que no fue invitado, y no participó del Regional Federal Amateur, dándole también prioridad a la Liga, el año anterior por ahí estuvo complicado así con la promoción y demás. ¿Qué sentís como futbolista y como hincha también de Tiro, que ya públicamente Tiro haya manifestado, dirigente haya manifestado, cuerpo técnico creo que también le han destacado lo mismo, que el año que viene Tiro va a ser el esfuerzo, si no es invitado a hacer las gestiones para sí ser invitado y participar en el próximo Regional Federal Amateur? Sí, eso uno lo pone contento, como futbolista, como hincha del club, sabemos que Tiro es una institución grande, que es reconocido, y bueno, debe o debería participar de esos torneos, nomás sabiendo por ahí que 9 va a participar, que Freire seguramente también, entonces pensando en los viajes, en la distancia, uno no tendría tanto recorrido, a lo sumo te puede meterse un equipo más de Córdoba, entonces a nivel gastos, yo creo que sería muy distinto a los anteriores, ojalá, ojalá se pueda, seguramente para el cuerpo técnico va a ser una motivación, para el jugador va a ser una motivación, jugar ese tipo de torneo, así que ojalá se pueda dar y bueno, tendremos que estar preparados para hacer un excelente torneo. Claro, digo, por eso también, si se puede hacer algo este año, digo, le vendría bien, por ejemplo, a Freire a Tiro a 9 para llegar con rodaje. Sí, sí, obviamente, una vez, supongamos que se confirma la participación, yo creo que esos clubes tendrían que mínimamente ponerse de acuerdo, como por lo menos para tener algo de rodaje, tomarlo como algo previo a la competencia, porque si no va a ser muy complicado. ¿Qué opinión tenés, si querés destacar o no, de las por ahí modalidades de torneos que se pueden llegar a implementar el año que viene? ¿Seguir con la categorización, las cuatro zonas, cinco zonas o seis zonas? No sé si estuviste viendo algo, ¿te gusta alguna más que la otra? Sí, en base a la categorización hay que ponerse por ahí en el lugar de los clubes y los gastos que por ahí eso implica. Después, indistintamente de las otras, no es que tenga una preferentemente, pero sí me ha gustado siempre el modelo de la zona y después, lo que se llamaba en su momento, jugar el absoluto. Así que, bueno, la que se determine, ojalá sea la mejor para los clubes, para la liga, porque como te dice, Seba, al principio va a haber un antes y un después de todo esto. Así que, bueno, tendremos que todos dar lo mejor y amoldarnos a lo que se viene. Bien. ¿Santi Valari mira a fútbol europeo ahora, que es lo único que se da o no? Sí, 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 me gusta mirar el fútbol. Cuando hay fútbol argentino, también miro fútbol argentino. El otro día me puse a mirar unos del Federal A, de hace un año más o menos que pasaban. Trato de mirar, de analizar, ¿viste? Siempre se aprende. Hay que ser consciente de eso. Todos los días aprender un poquito, o por lo menos, ¿viste? Lo que a mí me interesa y me gusta. Muy bien, muy bien. Bueno, Santi, ¿algún saludo o algo para destacar o invitar al socio de tiro o a aquellos que quieran acercarse al set? ¿Tenés los micrófonos abiertos? Sí, sí, invitar a la gente que de a poco se vuelva a reencontrar con el club, en este caso al set. Y bueno, si tenemos la suerte de este año que haya competencia o el año que viene se juega un Federal, también invitar al hincha, ¿viste? Yo creo que lamentablemente, sí, que a la vista es algo que se perdió en los últimos años. Entonces estaría bueno por ahí que el hincha vuelva y que se reencuentre con el equipo, con el plantel, vuelva a alentar. Así que nada, invitarlos a que se acerquen nuevamente. Muy bien. Santi, gracias por estos minutos y ojalá que haya algo de competencia este año, que tiro y nueve y Freire participen el año que viene. Ojalá. Ojalá, ojalá, Seba. Eso nos va a hacer crecer a todos y va también a jerarquizar a cada uno. Muy bien. Santi, gracias. Un abrazo grande. Dale, Seba. Un abrazo grande a vos y a todos. Dale. Chau, chau. Chau, chau. Bien, bueno, Santiago Valari. Pasaba el jugador primero.